Música Esto es De guitarras y guitarristas Sistema integrado de radios de la UNER Una melodía muy dulce, muy conocida De guitarras y guitarristas Surgió como una idea hace aproximadamente un año atrás Porque viendo que la difusión que tiene la guitarra En cuanto al estudio del instrumento El aprendizaje del instrumento La guitarra no solo como un instrumento para la cultura Sino también como un instrumento que vincula socialmente A la gente, a los chicos A pesar de eso, no tenía un espacio en los medios Un espacio específico Es decir, los espacios que tiene destinado Normalmente están mezclados o combinados Con otros instrumentos musicales, etc. Y no solo atravesamos el instrumento Sino diferentes épocas Y diferentes formas del instrumento O sea, aquellos instrumentos que son considerados Un poco los padres o las madres de la guitarra Y así, atravesando diferentes épocas Hasta llegar incluso, bueno, a la guitarra eléctrica Por eso decimos que Planteamos cuestiones como que Aquí conviven Eduardo Falú con Jimi Hendrix Con Andrés Segovia Conviven todos, digamos ¿Qué tienen en común Eric Clapton Y un laudista del siglo XV? Eduardo Falú y Jimi Hendrix Andrés Segovia y Papo Lo que tienen en común Es este tiempo y este espacio De guitarras y guitarristas Historias y músicas Nacidas de seis mágicas cuerdas Yo tengo una serie de personas, personajes Que me acompañan La duquesa del barrio La Cuchilla Que es una de nuestras colaboradoras Muy habituales María Núñez como la 99 Por ejemplo, que es la que investiga Hace investigaciones de archivos Y vidas privadas, etc. Etc. Y bueno, una serie de colaboradores Ahora tenemos a Pirucha Que es una profesora de filosofía Que nos aporta reflexiones filosóficas Sobre la guitarra y la música Y qué significa ser músico Etc. O sea que bueno, colaboradores tenemos Pero en realidad todos lo hacemos Un poco a pulmón Incluso con el 50% de esto Es como yo le digo El hombre de los labios pintados Y las pestañas postizas Nuestro operador Nery Carlos Cotto Las manos mágicas Este, al cual realmente El 50% del programa Es obra de él Es como yo le digo Y el 50% de esto En el 50% de esto